Oye caballero, me viene siguiendo el carro rojo, me viene siguiendo el carro rojo, mi esposo me dio un timbre ahora mismo, por favor compartan, 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 compartan. Liz, por favor, Liz, comparte, comparte, me viene siguiendo un carro rojo, miren, mi esposo me acabó de dar un timbre ahora mismo. Miren, por favor Liz, papá de Agubana, me vienen siguiendo, mi esposo me acabó de dar un timbre ahora mismo, él fue el que me llamó, por favor compartan ahí, compartan, compartan. Mi esposo me acabó de dar un timbre. Sí, 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 viene la fiana roja, la roja es la gente de La Habana, de ciego. Miren, el carro rojo que viene detrás de mí, ya mi esposo me avisó ahora mismo que viene detrás de mí un hombre. Este es fuego, caballero, yo estoy puesta y no me van a detener. Estoy puesta y no me van a detener. Por favor, alguien, 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 ahí compartan, que me están siguiendo. Ya el maldito me acabó de avisar ahora mismo. Viene un carro rojo detrás de mí. Miren, ahora les voy a mostrar el carro rojo. El carro rojo que viene doblando, ya el maldito me llamó. El lado rojo, aquel que está en la esquina. Miren, por favor. Si alguien me ve. Miren si comparte, comparte que viene un carro rojo. Mirenlo allá, miren. Miren el carro rojo, miren. Mirenlo allá, miren. Miren el carro rojo, miren. Miren, se me cagó la directorita porque mi esposa me dio un timbre. Él viene lejos detrás de mí, vigilándome y cuidándome. Y según me dice que vienen vigilándome. Viene uno que estaba sentado a la casa con la pachanguita, viene atrás de mí en bicicleta. Y ahora el carro rojo, a ver si sale por aquí al frente ahora, para mostrárselo. Ya estoy llegando, cerca. Estoy cerca. Liz, Marisol, Milene, por favor. El carro se me partió, pero fue en el momento que Armandito me llamó y simplemente me dijo, monta belleza, no los conocí porque andan con un achabuco, muy lindos vestidos de salir. Y le dije que no, a ver, no, no es ese, no es ese, no es ese, es otro. Espérense, que les voy a mostrar ahora mismo. Se me paró al lado y me dijo, monta belleza. Yo les dije que no me tengo que montar con nadie. Que no me tengo que montar con nadie. Yo tengo esposo, deja ver dónde se parqueó ahora. Es que no le gusta que les vean la cara. Mirenlo allá. Sí, sí, es este, es este, rojo es ese. El carro rojo es ese. Mirenlo allá. Yo estoy cuidándome, que se cuiden ellos, porque yo voy a ir al partido, les gusta lo que... Miren la fiana, miren la fiana, miren la fiana. Ay, no sé si la ven. Mírenla allá. Esa fue acá, mira, miren, miren la fiana. Miren la fiana. Pero yo no voy para arriba de ellos. Negativo. Miren la fiana, miren. 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 Por favor, compartan. Compartan ahí todo esto. Miren la fiana, miren. Miren la fiana. Miren la fiana. ¿Usted no tiene un teléfono ahí? No pueden grabar esto. Compartido. Tranquila, el que solo lo hace, solo lo apaga. ¿Conmigo? Buenas tardes. ¿Qué oren? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Alguna? Miren, se está llevando mi esposa ya Miren, se está llevando mi esposa ya Miren, no, a mí no me toque A mí no me toque, se están llevando mi esposa ya Miren, miren, por solo reclamar nuestros derechos Miren, se están llevando mi esposo Miren, qué cosa, dígame, dígame No se me acerque, dígame Se están llevando mi esposo, miren No los voy a pagar, ese es mi derecho Este es mi derecho Yo no estoy haciendo nada ilegal Entonces, ¿por qué se le tiran a mi esposo? ¿A dónde voy a acompañarla? No, esta es la situación ¿Dónde está la situación? ¿Dónde tengo que acompañarla? ¿Dónde tengo que acompañarla? ¿Por qué se llevaron a mi esposo? ¿Por qué? Miren, a la 375, caballero, compartan No lo voy a pagar, este es mi derecho No lo voy a pagar No lo voy a pagar Es mi derecho, es mi teléfono Miren, se llevan a mi esposo No, yo la acompaño Pero no lo voy a pagar el teléfono Apágalo, la patrulla tiene que tenerlo apagado No, la patrulla no tengo que tenerlo apagado ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la situación? ¿Dónde está la situación? Para llevarme por la unidad No, yo sé que no me están maltratando Pero ¿por qué me tienen que decir en la unidad? ¿Por qué no me dicen aquí? ¿Quién te lo va a decir? Si no somos nosotros, te van a atender allí ¿Por qué ustedes me detienen? Porque te van a atender allí ¿Pero por qué? ¿Quién me va a atender? ¿Quién soy yo para que me atiendan? Dígame Dígame A ver el teléfono No voy a pagar el teléfono No, tú la patrulla lo vuelves a encender Pero dígame por qué me detienes Deme una explicación Pero que lo vayas a ver a él ¿A quién? Tengo que ir a ver a dos cosas ¿Pero por qué lo detienen a él? No sé ¿Por qué lo detienen si no ha cometido ningún delito? Acompáñame ¿Pero por qué? ¿Por qué me detienen? Vamos a hacer las cosas bien Yo le estoy haciendo bien Mira, yo soy una ciudadana más de este país ¿Pero tú mismo tienes que obedecer la corte de lo que están haciendo tú? Sí, pero si usted tiene una orden Usted tiene que explicarme a mí por qué me detiene Si yo no ha cometido ningún delito Mira, ando con mi nasabuco puesto Ando bien No me quite el teléfono a la fuerza ¿Pero no me monta? No, me voy a montar Pero no me quite el teléfono No me quite el teléfono Y voy porque quiero ir No como ustedes me dieron ninguna situación Voy porque quiero ir Voy Mira Apágalo porque va a ser más malo Apágalo